A Juanito pues tiene un chorro de tiempo que lo conozco Y pues aquí somos clientes desde que empezó el negocio La verdad, para mí son los mejores taxas de Trenanía Y mira, los de Trippita con queso, papá chulada Hola, ¿qué tal a todos amigos? Familia Cazulibre, pues el día de hoy nos vinimos aquí en Tulancingo A conocer unos tacos icónicos en la Y Yo me había contado mucho de ellos Y para serles honestos, cuando viví muy cerca de por aquí Visitaba mucho aquí a Juanito, aquí en los tacos Y pues vamos a probarlos Sé que Juanito está por ahí Ahora sí que haciéndolos todos los tacos Y tal vez nos puede hablar Pero, este, ya ahorita vamos a presentarle ahí Como cuánto tiempo tiene naciendo Más conocer Y sobre todo porque están muy, muy deliciosos La verdad, sí, les invito para que todos vengan y nos conozcan Y aquí en Tulancingo, precisamente en la Y Es muy icónico este lugar Lo van a conocer y reconocer muy fácilmente Porque siempre que vengo tengo que hacer mucha fila aquí con Juanito Porque está llenísimo de gente Hoy encontramos entre semanas Y como que un poquito más desahogado Los fines de esto están a reventar Pero sí están muy sabrosos Voy a echarle un poquito de sal El taco en su historia Siempre ha sido una gloria El taco es una delicia Que al estómago acaricia Y más en este lugar Estos tacos son un manjar Los tacos de la Y Son poema de suprema calidad Juanito de Padres Taqueros Aprendió desde muy chico el oficio familiar Cuando tenían el negocio entre Hidalgo y 21 Ya hace muchos años Y aunque en la Y El lugar conocido en Tulancingo Por su cruce hacia Cotepec y Santiago Tiene poco más de un par de años Se ha sabido posicionar como el que muchos consideran Los mejores tacos de Tulancingo Y aunque en gustos cada quien tendrá su perspectiva Conócelos y déjame en los comentarios tus opiniones Miren nada más lo que nos vamos a comer Yo pedí ahorita nada más para empezar Dos de tripita Dos de cabecita también Pero acá tenemos Se puede echar la salsa A gusto Pues Salsas Vamos a echarle nuestro limoncito Wow Y después del limoncito Así que bueno Vamos a empezar con los de Tuchita Vamos a empezar con estos Ah para que vean nada más Que hermosura Que chulada Que festivo estamos dando Y yo No sé Acercándose Más a ver Innamorando a su nueva familia Y no en ese Caballísimo Muy rico Y pues le pregunto Para que vengan y los conozcan Aquí en la isliga Y no en ese En este popellica aventura Vine a cenar los tacos de ley griega Donde bajo presión de todos los clientes Juanito se ha hecho famoso Por su singular manera de prepararlos De cabeza, de lengua De sesos, al pastor, carne enchilada Bistec y mis preferidos Los de tripitas que son los taquilleros En este festival gastronómico Que Juanito orquesta ¿Desde cuánto tienden más o menos? Pues desde Cabrero Dos años y medio Dos años y medio Desde ahí pero ya lo conocemos desde antes Nosotros Sesos, campechanos Con queso, tripa con queso Todo, la verdad es que está muy bueno Alguien nuevo que sería como lo así distintivo Que tienes que ir a probar Que digas La tripa La tripa Bien doreita que la pida La tripita La verdad es que para mí es lo mejor que hay Claro Todo lo demás está bastante bueno Pero nada que no la tripa Buenos, eh Muy buenos ¿Tienes el ojo todavía no? Sí Gracias, gracias Gracias Oigan amigos familia Pues ya nos dimos esta aventura gastronómica de tacos Si es que los tacos son sabrosísimos Yo creo que a todo el mundo nos encantan los tacos En sus diferentes presentaciones Y pues parte de ello es lo que tenemos hoy en esta noche Esta noche de tacos extraordinaria Y pues fuimos aquí con Conito Conito es nuestro amigo que atiende aquí el business negocio Y la verdad es que están muy buenos Y hasta aquí nuestra aventura el día de hoy ¿Qué tal les pareció? Este con Claudillo el gordillo Eso suena muy de, muy de este, del delicio comunica Este, hay que ser más originales Pero si, es Claudio Kazuki gordillo Y pues este, comiendo, disfrutando unos ricos suculentos tacos Aquí, ¿Dónde están ubicados? Pues bueno, miren Como vas a ir Es de este lado Ustedes llegan a la Y Y de la Y está la Guadalajara Si le alcanzan a ver De aquí lado Allá está la Guadalajara Y del agua de la Jara Ustedes solamente van a ir hacia esta parte A lo que es esta, la calle que es 21 Y precisamente aquí está ubicado Ah, no tan a la calle, amigo Camarógrafo, producción Entonces, notan a la calle Y de este lado, pues ya está nuestro amigo aquí Como ustedes se dan cuenta Aquí en la parte de atrás Y este, aquí en la parte de atrás Entonces, pues es un lugar muy accesible Es justamente en la Y Los tacos del Y Que conocen aquí en Tulancingo Y la verdad es que es una experiencia gastronómica extraordinaria En tacos Y díganme, ¿Qué otro lugar conocen? ¿Qué otro lugar debo conocer? Aquí en Tulancingo En estos tours que vamos a estar dando gastronómicos Quiero probar mucha comida ¿Qué lugares ustedes me recomiendan? Pues déjenmelo aquí en los comentarios ¿Qué lugares me recomiendan? Para ir a conocer Para ir a visitar Y pues, los quiero mucho Échenles muchas ganas Coman muy bien Frutas y verduras Y de acuerdo a los fines de semana Vénganse con sus parejas Con sus amigos Con su familia A comer unos ricos tacos de la Y Aquí con nuestro amigo En este lado Así que, son súper geniales Y nos vemos en una próxima épica aventura Hasta la próxima Chao, familia Casolibros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!